Hola, mi nombre es Carolina Fonseca, tengo 21 años, soy de Cartago, Costa Rica y actualmente estoy terminando mi carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. Cuando yo elegí mi carrera lo hice con poco conocimiento sobre ello, había investigado un poco en internet y había ido a la periodo ocasional y decidí entrar. Ya ahorita este es mi último año de carrera, entonces tengo una visión muchísimo más completa de cuál es mi labor como Ingeniería en Diseño Industrial. Me gusta muchísimo que con mi carrera puedo ayudar a las personas a entender sus necesidades y a tomar esta necesidad como un problema que debo resolver a través del diseño industrial. También me gusta plasmar mi conocimiento y creatividad en el diseño y creación de un objeto, ya sea un objeto tangible como un mueble o un objeto intangible como una página web o una aplicación móvil. Gracias a mi carrera he tenido distintas oportunidades de formar parte de equipos multidisciplinarios, ya sea en competencias nacionales, competencias internacionales y desarrollo de proyectos. En estas actividades he obtenido demasiado conocimiento técnico ya que estoy en contacto constante con disciplinas fuera de mi área, como lo son la mecatrónica, la ingeniería de los materiales, la computación, la electrónica y otras. Pero también he obtenido demasiado conocimiento personal y social. Para mí ha sido muy importante aprender a valorar mi trabajo y a aprender mi criterio profesional en un equipo, también aportar ideas que enriquezcan un proyecto. Y bueno, muchos de estos equipos en su mayoría han sido 85% hombres y 15% mujeres, pero otras veces no, y creo que ahí está la importancia de la representación de las mujeres en áreas de STEM. He tenido la oportunidad varias veces de escuchar a mujeres hablar con total seguridad de su trabajo, con conocimientos súper extensos, y me han enseñado muchísimo sobre su labor, pero también me han empoderado y me han motivado a ser como ellas. Así como ellas me motivaron a mí, me gustaría a mí motivar a alguna chica que esté dudando de si estudiar o no, algo relacionado con ciencia, con tecnología, que lo hagan. Realmente creo que las mujeres tenemos la total capacidad de hacerlo, y si tenemos la oportunidad deberíamos de aprovecharla. Me gustaría que estos porcentajes que les menciono desaparezcan, que ya no sean equipos de trabajo con 85% hombres y apenas 15% mujeres, que a los equipos de trabajo no se han estado que obligar a tener paridad entre hombres y mujeres, sino que simplemente sea algo que pase por la cantidad de chicas que hay desenvolviéndose en estas áreas. Así que ojalá aprovechen esta oportunidad de desenvolverse en áreas de STEM, porque como les digo, van a crecer muchísimo en el área profesional, van a aprender muchísimo, pero también van a aprender muchísimo sobre ustedes, a empoderarse y a valorar su trabajo. ¡Gracias!